En Trujillo, una nueva entidad, nuevo servicio de calidad apropiado para usted. Date Vida, extremeña de servicios sociales, un referente Reyes Caballero Peña. Date Vida te ofrece acciones formativas, servicios sociosanitarios y servicios en el hogar, con la profesionalidad que usted se merece. No lo dude y póngase en contacto con un profesional, no se arrepentirá, se trata de Reyes Caballero Peña. Teléfonos 927-09-7140 o en móvil 655-29-8970. Date Vida, extremeña de servicios sociales especializados en Trujillo. 14 minutos nos separan de las 12 del mediodía y vamos a tener en estos momentos nuestra cita semanal con Marta Paredes. Recuerden que venía la semana pasada por primera vez para darnos consejos que nos han de venir muy bien para nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestra mente. Que todo contribuye luego a que hagamos un todo perfecto. Eso es, buenos días a todo el mundo. Buenos días, pues Marta Paredes ya saben que es responsable en Extremadura de la empresa Enjabonarte y siempre nos trae son muy buenos aromas sobre todo. Sí, hoy en concreto vamos a hablar del carité, que el carité es un árbol de hasta 15 metros de altura de las sabanas arbóreas del oeste de África y el nombre de carité significa árbol de mantequilla. ¿Al árbol de mantequilla? Puede vivir hasta tres siglos y el diámetro del tronco puede medir hasta un metro, o sea que son árboles inmensos de grande. Tienen una de las características principales es que son muy nutritivos, el carité es muy nutritivo. ¿Pero no se empleará para hacer mantequilla o sí? No, 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 yo creo que todas las aplicaciones que tiene son para cosmética. Cosmética. Creo que de momento la rama culinaria no sé si la tocará. Así que olerá muy bien ese árbol. Sí, fenomenal, además eso, la piel evita la deshidratación, evita la desescamación también y bueno, pues relaja también todos nuestros músculos y bueno, la mente también se puede relajar cuando relajas todo el cuerpo. Exactamente. Bueno, el árbol hemos dicho que se encuentra en África y de él qué se extrae para hacer... Pues el fruto da como un tipo de nuez, es como una nuez y entonces el tratamiento, pues luego imagino que igual se deja secar el fruto, se tritura o se extrae aceite primero y luego se hace eso ya. La elaboración no la sé tan exacta, pero vamos, el resultado que es la crema que tenemos, por ejemplo, una crema corporal y un jabón de manteca de carité, vamos, yo lo recomiendo sobre todo para pieles muy dañadas también, que están en cambio muy bruscos de temperatura, pues gente que trabaja en la calle. Sí, quizá en invierno, claro, para esas manos agrietadas, para esos sabañones que todos conocemos a lo mejor. Sí, los sabañones del frío, bueno, para eso igual hay otro tipo de jabón que sería el de propóleo. Pero que también lo tenéis, vamos, todo lo que se diga, enjabonarte lo tienes. Sí, bueno, estamos ahí intentando tener para un poquito de todo, pero bueno, todo, todo, vamos a intentarlo. Pero vamos, en este caso el carité de lo que se trata es eso, de que es una nuez del árbol este, se extrae y las propiedades tan nutritivas que tiene, bueno, pues en cosmética sobre todo es donde más aplicaciones está teniendo. Sí, sí, ¿cómo lo presenta enjabonarte? Pues lo presenta en una paz de jabón tanto al peso o en packaging y la crema pues en un botecito de crema de no sé cuántos gramos puede tener, pero vamos, bastante, bastante grande. Y ahora nos tienes que explicar cómo usamos el jabón y cómo usamos la crema, en qué momentos y para qué aplicaciones. Yo creo que el jabón se puede utilizar para, sobre todo, la ducha diaria y tanto para cuerpo, cara y manos, quiero decir que tampoco, y la manteca igual, tanto, vamos, las aplicaciones yo creo que se pueden utilizar por todo el cuerpo porque la piel está en todo el cuerpo, con lo cual, hombre, no vamos a utilizarla para los pies, para eso igual hay otro tipo de pieles, o sea, de cremas más adecuadas para, pero vamos, que yo creo que manos, cara y todo tipo de cuerpo podemos utilizarla. Para la cara es tipo antiarrugas, podríamos decir. No, para eso igual hay otra, esta rosa mosqueta o aloe vera o que pueden acentuar el anti, vamos, para antienvejecimiento y esto. Pero yo creo que, sobre todo, la manteca de carité es eso, que el aporte es una sensación de bienestar en la piel y que favorece el cuidado de las pieles más castigadas, ¿no? Tanto secas como, bueno, pues que están con grietas o con, en fin, no sé cómo explicarte... Sí, las manos resquebrajadas, es así, ásperas... Y además que parece que envejecen antes, las manos cuando están secas parece que estamos hasta más envejecidos por las manos, entonces, bueno, pues también hay que cuidarse tanto las manos como la cara como todo el cuerpo. Aunque hablas de manteca de carité, pero no quiero decir que, oye, que te vas a encontrar con nada parecido a nada graso ni... No, 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 es una crema densa pero nutre, quiero decir, no es una... La manteca yo creo que viene por el nombre del árbol de mantequilla, ¿no? Por darle una propiedad más al nombre del carité. Entonces, pero vamos, la manteca igual, tenemos manteca también corporal de rosa mosqueta, no quiere decir que sea... Que no lo tienen exactamente, que no tienen nada que ver. Entonces no... ¿Y a qué huele el carité? Hemos dicho que oler huele bien, pero ¿podríamos identificar el olor? Pues mira, aparte de la crema de carité, también contiene cacao, aloe vera, vitamina E y glicerina. O sea, que eso es lo que contiene. Entonces la mezcla hace un olor muy sensual y además de bienestar. Así tipo un poco como incienso, ¿no? Sí, bueno, pues tirando a la sabana africana, ¿no? Sí, sí, sí. Como dejándote esconder ahí entre la... Pero sí tiene un olor muy bueno y muy relajante. Y el jabón actúa también, puede actuar como mascarilla, como nos decías el de las sales del mar muerto la semana pasada. Que bueno, que es un jabón que lo puedes usar como mascarilla. ¿Mascarilla? ¿Y este también? No, bueno, este no porque yo creo que el jabón, o sea, se puede dejar secar la espuma un poquito y aclarar. Pero igual lo que hace es nutrirte en vez de eliminarte los poros de la piel. Como hace las propiedades del bar muerto. Yo creo que es más un... o sea, una acción nutritiva lo que da este jabón. Sobre todo eso, para... lo notas en pieles deshidratadas. Si tú eres una persona que te cuida y tienes una piel muy sana y muy tersa, igual ese jabón no es el que deberías de utilizar. O que el aporte va a ser menor porque tú ya tienes mucho camino andado, ¿no? Para una persona que no se cuida casi nada y que quiere empezar a cuidarse un poquito más y no se echa crema, pues igual este jabón lo que sí te aporta es eso, que la piel te nutre de las propiedades que tiene con el aceite de oliva mezclado con el carité y con otras esencias. Sí, exactamente. Y entonces la utilización poco a poco es lo que te va a hacer que tu cuerpo se vaya nutriendo. Y además estos productos son una excusa para que, bueno, siquiera diez minutillos que antes ni los echabas para ti misma o para ti mismo, que esto es para hombres y mujeres. Sí, hay que dedicarse... Para que quede claro. Hay que dedicarse cada uno un ratito al cuerpo y a uno mismo, que lo va a agradecer tanto el cuerpo, la piel, la mente y el relajarse, ¿no? Cuando la sensación de limpieza, cuando uno sale de la luz ducha y se pone el pijama para irse acostado, al contrario. Y estás, pues dices, ay, qué gusto me he quedado, ¿no? Como diciendo, pues hay que utilizarlo todos los días a diario para sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, nosotros lo que queremos es que la gente pruebe estos productos y luego decida si se queda con ellos. Vamos, que estamos seguros de que sí, van a decidir. Sí, tenemos muestras para que el que pueda adquirir algo en la peluquería de Benur, en la calle García de Paredes, ahí tenemos algunas muestras de jabones. Y posiblemente algún domingo de estos en Los Patos también haremos una exposición de productos. Y luego para mascarillas también tenemos cosas para el cabello, que eso ya lo hablaremos en otro momento. Todos son productos naturales, nos decía Marta el otro día, que eso tiene que quedar bien claro. Sí, sí, todos están, vamos, hechos naturales, ecológicos y biodegradables. O sea que estamos sensibilizados con la naturaleza, ¿no? Que por lo menos con el medio ambiente hay que cuidarlo y respetarlo. Luego tenéis, aunque esto ya no es especialmente para tu cuerpo ni para tu cara, pero tenéis unos saquitos con trocitos de jabón ambientadores que funcionan de maravilla, la verdad. Sí, la verdad que eso se hizo como comentaba la otra vez Puri, que la demanda de la gente que compraba el jabón para meterlo en los armarios hizo que, bueno, que se estudiara un tipo de jabón con olor. No para uso corporal, pero sí para ambientar. Ah, no, yo te iba a decir, Dios, si te hacen una pura un día no puedes coger un trocito y lavarte. Sí, hombre, no lo sé, o sea, tienen, son más alcalinos, tienen más, entonces, bueno, no... No están tan depurados como los otros, claro. Pero sí, para lo que son ambientadores, tanto para coches, armarios, zonas donde tenga, sí, la verdad que están muy bien resultados. Y funcionan, ¿eh? Funcionan. Sí, yo creo que los productos todos son de muy buena calidad y, en fin, pues están hechos, están todos testados y comprobados, vamos, que no va a haber ningún problema. Y, bueno, pues si alguien tuviera algún problema con algún producto, ningún problema, no, pero bueno, pues yo qué sé, pues con alguna esponja, se me ocurre, no de jabón, sino de otro tipo de accesorios. Pues vamos, un problema, pues se puede... Porque tenéis también accesorios, sí, sí. Sí, también hay otro tipo de accesorios. Y una línea bebés, que es muy interesante. Línea de bebés, accesorios, pues tipo jabonera, esponja, en fin. Pero vamos, el producto fuerte es el jabón y todos sus derivados, ¿no? De jabones y sales. Muy bien. Marta, pues hoy hemos querido hablar del carité. Nos hemos ido a África. Nos hemos ido a África. Decimos, por aquí decimos que todo lo del campo tiene alguna aplicación, que todo es aprovechable, cualquier hierba, cualquier cosa. Vemos que la selva también funciona de la misma manera. Sí, por supuesto. Hoy nos hemos ido a África a conocer ese árbol de manteca, el árbol de carité, con el que en Jabón Arte hace unos magníficos productos que nos van a, sobre todo, aportar una relajación y un bienestar instantáneo a nuestra piel. Sí. Bueno, evidentemente, bueno, el carité es carité en Jabón Arte y en cualquier otra marca que haya. O sea que no vamos a decir que sea exclusivo de Jabón Arte. Pero que es la que mejor lo hace, sí, eso sí. Bueno, yo qué voy a decir, claro. Pero sí, la verdad que la innovación de tanta variedad de productos hace que, bueno, pues que te entren ganas de probarlos todos. Sí, sí. Entonces, yo creo que sí, la línea está bastante consolidada y 25 jabones, cada uno con un olor. ¿25 jabones tenéis? Sí, cada uno con un olor y una fragancia específica. Y entonces, bueno, pues lo que se intenta es eso, que haya para todo tipo de... Yo lo que sí puedo decir es que, independientemente de los resultados, es que tienen unos olores geniales, fantásticos y con perdurabilidad, duran esos olores. Sí, y además, vamos, ya te digo que una pastilla suele durar entre 30 y 35 baños o duchas, con lo cual estamos hablando que es un producto que perdura. Sí, sí, sí. Que la relación... Que da de sí y además te hace que el olor esté mucho tiempo en tu cuerpo. Y sobre todo el cuerpo te lo agradece y la piel, que eso es lo más importante, que nos sintamos hidratados, con suavidad, elasticidad y protegidos, ¿no? Exacto. Que es lo que hace el aceite de oliva. Que es la base principal de los productos de enjabonarte. Así que ya, ¿qué le vamos a decir? Nada más que los pruebe. Que nos enjabonemos todos. Que los pruebe y se acabó. Claro que sí. Marta, gracias hoy por hablarnos de otra sustancia beneficiosa para el carité, para nuestro cuerpo, como decíamos. Gracias a ti, Consuelo. Nos vemos la próxima semana. Efectivamente. Con otro... Aquí estaremos y ya veremos. Con otro consejito. Con otro consejito y otro tipo de producto. Estupendo, exactamente. Recuérdenlo, para darle nutrientes a la piel que le faltan, para esas pieles, esas manos resquebrajadas, y agrietadas. Eso es. Esto es mano de santo. Ahí está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marta. A ti, a mi, Consuelo. Nos vemos la próxima semana. Ok, hasta la tarde. Chao. Y hasta la tarde. Chao. Y hasta la tarde.